varias pero pues hay un ritmo muy lento por eso no no regalos de recarga genial aquí caray no tal vez estaba pensando para como usarla como resonador o algo ni idea si tengo este nivel de acceso a ver nivel de acceso es dos rayitas o es dos rayitas porque está cerrado no sé claro que sí si te gusta si te gusta este la franquicia de alguien está bien ya cambio el modo de hackeo está hermoso el juego está muy bien y muy hermoso el juego no sé cuánta rejugabilidad tenga pero está hermoso el juego el diseño de niveles de personajes sobre todo el sonido está hermoso el juego está hermoso en serio está hermoso el juego y te mantiene la tensión te la va construyendo de una manera muy lenta pero muy sólidamente está muy sólido el juego y como te toca enfrentarte contra el alien pues no decepciona porque pues no 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 den balde es el el lío ya estoy donde debo ya estoy donde debo pero si está muy bueno el juego sí como carajos no en la octava alguien el octavo pasajero ripley se la pasa todo el tiempo escondida la única vez que batallan con los aliens es en la 2 y no les va muy bien y en la 3 jugaban al gato y al ratón déjame entrar tengo que hablar con mi nave lo siento no puedo permitirlo ripley y amanda ha quedado usted conectada con apolo bienvenida sebastopol tiene que haber otro modo de entrar si está una esclusa aquí de ventilación yo no más quería ver esa antes de irme antes de avanzar aunque el juego es algo lineal o sea el mapa te muestra muchas rutitas casi todas las habitaciones eso que pueden ver así como que ocultas o que no tienen acceso por lo general son que te dan ítems o cosas así porque en sí en sí el juego es muy lineal es como outlast no puedo evitar comparar este juego con outlast porque es un formato muy similar estás en un lugar muy aterrador y tienes que escapar de un enemigo que es imposible que te enfrentes a él porque hace insta kill y este y el diseño de del niveles se me hace mejor aunque también es muy lineal como en outlast se me hace mucho mejor y además lo más importante la justificación aquí de que no te puedes aquí si te puedes defender puedes aventar golpes o tienes un arma o algo así pero en outlast no y sobre todo es absurdo en outlast no te puedes defender de que de personas psicópatas y pues agarrabas a alguna arma o incluso llega a haber armas o cualquier cosa quieres un ingeniero que traes tu llave ahí entre llave martillo y obviamente con eso no vas a acabar con una méndiga máquina de matar como un alien pero sí que te puedes encargar de otros humanos eso es lo que lo hace genial el juego este pero es absurdo es absurdo que 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 vayas a poder contra el alien no importa qué armas tan apocalípticas tengas comunicaciones a larga distancia se está poniendo histérica no te acerques te lo aviso reservámoslo amistosamente reservámoslo amistosamente what the fuck con ese dron ay wey ese sintético ya se volvió loco adiós adiós le reventó el cráneo what the fuck qué onda con el sintético están locos los sintéticos pero bueno el chiste está en que otra cosa aquí todo todo el juego circula toda la historia está sustentada en el alien todo lo que todo el subíbar horror del juego todo 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 está basado en la existencia del alien así que si piensan que en la campaña lo van a matar están muy equivocados tal vez al final tal vez al final y no directamente que ustedes lo maten a lo mejor explota la estación o algo así y se lo cargan pero pues como está basado toda la existencia del alien es el plot del juego es toda la historia obviamente pues que que no pueden matarlo además está muy overpower el wey está muy asesino el maldito que no tiene nada de malo investigando anomalía no hay anomalía que investigar se habrá salido el android bueno no importa aunque bueno es que es más más es más práctico usar la pistola esta pistola contra un contra un humano pero son dos a ver probemos algo oh rayos dispara ok no se murió el maldito eh ya decía yo que es desperdiciar balas con los sintéticos su fisiología es muy diferente a la nuestra ah maldito sintético está aproximadamente más o menos 18 metros a la izquierda pero creo que aquí el revolver oh 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 déjame entrar mierda 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 jajaja grabé grabé hice algo más creo que encontré cositas no me acuerdo lo único malo es eso que lo que pierdes todo lo que hayas agarrado y hecho y etcétera lo lo pierdes creo que había había agarrado cosas aquí no 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 de hecho la palabra andro a androide es robot con características humanoides masculino los femeninos se les dicen ginoides pero todo el mundo les dice robots o androides así que pues pues mi diagrama de sens emisor de sonido 1 y 1 debería guardar para no tener que volver a agarrar eso de estas estupideces así es en bots tienen algo de razón en su dicho porque en futurama no precisamente tienen forma humanoide los robots pues de hecho para que un robot se llame androide pues tiene que tener forma humanoide si no es robot o así tengo entendido o sea si me equivoco y alguien este sabe a ciencia cierta que anda está entrando en un área restringida por favor váyase déjame entrar tengo que hablar con mi nave lo siento no puedo permitirlo vamos a hackear debería haber guardado también cuando hice todo esto cuando ya todo 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 está hecho ya para menos cosas aunque no hay necesidad de que de que me maten también también otra cosa que me saque de onda fíjense la esquina inferior izquierda fíjense lo rápido lo rápido que se acaba la batería escúchame debemos restablecer las comunicaciones a larga distancia no reconoce si es hombre o mujer así el sexo les da igual a los androides a los sintéticos ahí viene la parte donde le revienta la cabeza a golpes aunque no me había fijado que le avienta el piso bastante fuerte ahí viene ahí viene tómala tómala y crack ay dios se escucha bien chido como truena les digo que el sonido está genial en este juego pero ok busca otro modo de entrar muy bien no porque si fuera hermana de alan wade se llamaría este samantha rippling o samantha wade debería llamarse está todo bloqueado acá también aunque bueno no termine de revista aunque son puros puede que sean puros archivos de texto pero para mí la letra está muy incómoda de leerse está muy chiquita en lástima que no pusieron en pantalla completa por eso no estoy leyendo nada de eso vibra vibra un poco el cuando hay movimiento cerca y lo tienes oculto como no se mueve no aparece el wey una placa hay wey ya se atoró debajo de la estructura no no te atores no ya hay está el wey ocupado y el otro deberá estar por acá no ¿Ocupa componente adhesivo? No No, si necesito un componente adhesivo Ok Y ya me lo puedo llevar Aquí están los dos sintéticos ¿Qué hay aquí? Nada Ay, güey, no te agaches Ya desactivé la cámara con sensor de movimiento Entonces ya debería ser relativamente más fácil Seguirá avanzando Ah, otra cosa No tengo por qué andar matando todo, eh O sea, se supone que este juego te lo puedes aventar Bien este alto, o sea, sin que te detecten En ningún momento Y este... Yo soy el que El que de necio me la pasó haciendo matazón y media Ya que desactivé eso De seguro voy a poder hackear esa puerta Sin ningún Inconveniente O ni siquiera hackear Hackear, digo, simplemente Llamar el ascensor Esto es más fácil de lo que pensé Me lo autocompliqué yo demasiado Por andar de pelionero Ahí estuvo Ahí estuvo ¿Ven? Fácil Yo solito me lo autocompliqué todo Núcleo central de comunicaciones Solo empleados de SIGSON No se vería Sí, se vería lo contrario Número de registro MS-15760 Llamando al control de tráfico desde Mastubor Retire en cambio La tienda ya un alerta Milana de la Torrents Llevamos a tres pasajeros en una misión de vuelta en total Ustedes poseen la unidad al registro de vuelo de la Nostromo Solicitamos permiso para transferir a los pasajeros en vuelo Por allá, ¿eh? Todo lo que hay aquí ¿Humanos? ¿Qué serán esas cosas? Que descanses, Panny Muchas gracias por haberte dado una vuelta acá por el canal Y en el stream de hoy Si lo ataco por la espalda, ¿podría matarlo? Aguanta un chorro de daño Ok, no No es bueno pelear contra sintéticos Ok Ok, ok, ok Es bueno saberlo Era algo obvio, pero Quería intentarlo de todas maneras Continuamos entonces Aquí la nave comercial Torrents Contenida de Sinclair Número de registro MS-17760 Llamando a control de tráfico de Sebastopol Me requiere encabio Aquí dañar la encabinada de la Torrents Llevamos a tres pasajeros en una misión de vuelta en total Ustedes poseen la unidad al registro de vuelo de la Nostromo Miren un panel de acceso de ingeniería De seguro tendría que regresar aquí por aquí o algo Así es mi buen Lord Harakiri Intentaré, no, que no me siga ensartando Que no me siga haciendo Harakiri con la cola Cuídate mucho Qué bueno que te diste una vuelta aquí por el stream Espero que te hayas divertido Continuamos Continuamos luego Viéndonos Ok Si es como para que Acceder a todas estas partes de aquí Pero no le encuentro mucho sentido A menos de que tengan que contactar con la nave Desde aquí Puede ser Puede ser O a menos que tengan que contactar en la parte de arriba Hay muchos instrumentos por aquí Chance Alguno esté brillando Y tenga que interactuar con el que no creo Ok, este no Este tampoco No, no tengo nada que hacer aquí Tengo que subir las escaleras como me dice El sensor de movimiento Si Es como la precuela Digamos que es como el origen de Alien Aunque Un amigo me dijo que Aparece más Tienen Todas las escenas desiliminadas Hablan más del universo Alien Pero si La película Prometheus Es este Huele en Yutani ya viejo Cuando va a buscar Este Como que la vida eterna No Y ahí se ve el origen de los Alien Esa como Especie parasitaria O algo así Que atrapa a uno De los Aliens gigantescos Y la nave que queda ahí Es la que La nave que luego sale Se ve ahí en Alien El octavo pasajero Es como la precuela Pero esa es la otra forma de Alien Haga de cuenta que En ese planeta salen los Alien Y llegó un Alien muy grandote Y lo mataron Ok Ok Mmm 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 ¿Con esto compacto? ¿O qué voy a hacer con esta cosa? Aquí Darian Berlain Capitana de la Torrens Llevamos a tres pasajeros En una misión de Hueyland Yutani Ustedes poseen la unidad De registro de vuelo De la Nostromo Solicitamos permiso Para transferir A los pasajeros a puerto Cambio Ok Soy Berlain Desde la Torrens ¿Qué demonios ha pasado? Sebastopol ¿Ha conseguido llegar a bordo Alguno de los nuestros? Responda por favor La explosión ha dañado la nave Y nos alejamos del espacio De Sebastopol Los sistemas no funcionarán Durante las reparaciones No puedo decir por cuánto ¿A qué caray? ¿A dónde fue yendo también la Torrens? ¿Qué onda? Tron Ulises 1010 ¿Y qué onda? Corazoncillo Ya tienen rato aquí en el stream Pero no comentan nada Aunque se digan un hola ¿No? O bueno No es obligación comentar No pasa nada también Si no El colonial de la estación Sebastopol Tenemos un problema Bastante grave Las comunicaciones externas No funcionan Y tenemos que mandar Un mensaje de auxilio ¿Me recibe? Repito Las comunicaciones No funcionan Y necesitamos ayuda No se acerque Y envíe ayuda Esta fue la Con lo que empezó Las primeras grabaciones Con lo que empezó La campaña Y apenas Sistemas No tiene acceso A nada A esta computadora Entonces Si tengo que hacer algo ahí ¿Dónde están los androides? Oh no No Es aquí arriba Aquí donde voy a contactar Me lo marca aquí Como si fuera ya Este Abajo Pero no Comunicaciones externas Desactivadas por orden De Apolo Instalación desconectada Todas las comunicaciones Salientes suspendidas Oh Lo que faltaba Comunicaciones internas Permitidas en canales limitados Tiene que haber alguien En la estación Con quien contactar Ese de la voz De la voz Parecía Marcus El de Borderlands No se la hace para guardar Pero bueno Vamos a rimarnos Como le hice hace rato Para mi que a la izquierda Estaba una como que Estaba brillando en verde Según yo El Adrainer No debería de verme Porque me debería estar Dando la espalda Creo que esta Que está ahí Aquí Creo que esta Si soy lo suficientemente Rápido No me va a ver Ok Olviden mi rapidez No fui rápido Puede Que aquí Este Jódete No Si Muy extraño Esto sigue en lo tuyo Sintético Si Ya sé que no debo De estar aquí Pero Tu no Tu no te preocupes Tu no te preocupes Tiene interferencia No estoy corriendo Déjenme ver Si Ok Ningún panel De esos Tal vez Aquí What the fuck ¿Por qué ninguno Brilla Como que lo pudiera Usar O algo así Trampa Una de estas Debería servir Para comunicarme What the fuck Ah miren No me había fijado Que aquí hay una puerta Yo alertando drones Y a lo mejor Tiene que venirme Para acá Y si Es hacia donde voy Ni un rasguño Eso que Van a dar trofeos Por no 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 recibir daño O algo así Escapa del ataque De un androide Sin recibir daños Ah ok Me estaba atacando El otro El que me vio Ok Soy un pro Soy un pro Escapando de androides En conductos de ventilación Por acá O por acá Voy a ver Primero por acá A ver donde me lleva Ya ven Que se les dice Androides A donde mismo Pero una parte Más abajo Me gusta Como trabajan Esos computadores Es como el sonidito Que hacen cuando piensen Será un sintético ¿No? Se cerró ahí A ver No hay enemigos Ni ítems Ni nada ¿Qué habrá sido eso? Quien sabe Pero Algo se movía No me vio No lo vi No pasa nada Todo como si nada Si alguien oye Si alguien oye No necesitamos ayuda Repito Hola ¿Hay alguien ahí? Es un androide Esa voz es de androide Ay Creí que me iba a salir Por la espalda Algo Miren Miren Ahí wey Ahí está el androide De frente Mierda Era por acá Así Y por acá Está haciendo como rondines El androide O algo así O son dos Nada más detecté uno Ahí viene ya casi Detrás de mí El wey Hay que dejar que pase Enfrente de mí Ay ¿Y puedo sacar El sensor aquí? Me huirá El androide Cuando hace beep Ahorita Creo que está dando vueltas El androide En círculos Ah Tengo que aguantar La respiración Jódete Maldito Ay wey Le dolió Madre Ok Androide Tú ganas Mierda Mierda Ok Ya valió Ya valió Tengo que hasta aguantar La respiración ¿Y cómo Estaba respirando Agitadamente? Ok No 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 Puras fallas De mi parte Puras fallas Puras fallas Pero bueno Estuvo genial Estuvo genial Yo sigo en eso Ya me oculté Yo creo que bien oculto Viendo Mi rostro Reflejado en verde Por el sensor Del movimiento En la mano O algo así O no sé A lo mejor Escuchó ruido Yo qué sé A lo mejor Escuchó el Bip Bip Del sensor Del movimiento Está genial El juego Es muy realista En ese aspecto Me gusta más Que el Outlast El Outlast Porque el Outlast Rayaba en lo absurdo Pero está Muy bueno Nuevo objetivo Encuentro Un determinado De comunicaciones Alternativo Ok No me apetece Tomó la ruta Corta Corta Ay güey No me ha perdido El güey Dice que no tenía programado Nada de personalidad Ni sentimientos Ni nada Me está Agoteando La paciencia Ah miren Ya están Aquí los tres Creo que Están un poco Mal programados Aquí ya no saben Ni qué hacer Los pobres güeyes Y se acabó La música Ojalá Que el androide Que andaba De aquel lado También no haya sido Atraído por el ruido Pack de recarga Granada No Creo que El emisor De solución Corativa Tal vez Tal vez Si usa Estas cosas Más De lo que yo Pensé En un principio Si sirven Para distraer Drones Salga El sistema De ventilación Por favor Ok Puede que salga Puede que no Solicitos De ayuda Cancelada Solicitos De ayuda Cancelada ¿Qué onda Tomó? Ven por mí Aquí estoy Es un poco Molesto El tiempo Que tardan En reiniciar La rutina De lo que Tienen que hacer Llegan Bastantito Buscándote Tal vez Sea por la dificultad Como es tan difícil Todo despejado Ok Ok Ya con eso Todavía se me pasa Por andar Corriendo Si no hubiera Corrido No me hubieran Escuchado Y si no me hubieran Escuchado No me hubieran Visto Ahí vamos Ahí vamos Ya ¿Qué onda Sandra Sandra Nacida ¿Qué cuenta? Todo bien Todo bajo control Espero que te diviertas Aquí en mi canal Sandra Si alguien oye esto Necesitamos ayuda Repito Necesitamos ayuda Gente Por favor Respondan Hola ¿Hay alguien ahí? Si alguien oye esto Necesitamos ayuda Repito Necesitamos ayuda Gente Por favor Respondan ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? destruido malo tramposo toma toma y te golpeé te golpeé te golpeé cuando te vi ahí te golpeé y no te hiciste el muerto e orale a ver buscar en tus tripas fallo detectado y ese por qué mata un androide y creo que creo que el único androide que maté es uno que estaba moribundo ok méndigo tramposo todo bueno no apoco no dije y sobre todo le di los martillazos digan y toma la que se despierta el güey genial oh oh espero que no me haya visto el güey ay me tapó la radiecito te amo radio me salvaste la vida de pura suerte no me vio la androide eso es su andrea que bueno que son las esferas del dragón sandra perdón sandra te dije andrea no sé por qué restablecer la corriente jodete y como la restablezco no va a tardar mucho en el androide en regresar un minuto más cuando mucho y se me hace mucho un minuto ah pero puedo guardar cuando guardo ya me siento rambo no importa solo es un solo alguien este sandra un solo alguien es lo que vas a ver aquí en todo el juego uno solo mina electromagnética genial me gusta creo que necesito un montón de componentes what the fuck que necesita jeringa porque copas jeringas con dos componentes adhesivos tres paques de recarga y dos sensores what the fuck bueno no importa con esta cosa podré matar androides en teoría súper rápido no 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 nada que ver nada que ver estaba pensando en otra eso es diferente a engañar y este y no y no tengo dislexia así que pues está el detalle de que se me revuelven las letras en el cerebro bueno exactamente ok en el escritorio principal pero creo que ya llegó el androide no están abriendo puertas No te metas ahí de abajo. No me gusta que haga eso porque luego a veces se queda glitchado ahí abajo de la estructura. ¿Tantito peor? No, ¿por qué, Sandra? ¿Por qué? No tiene nada malo pensar en otras chicas. Es que estaba hace rato con nosotros una chica que se llamaba Andrea. No sé si todavía siga por aquí, pero este... Creo que a lo mejor ya se fue. Creo que ya casi llego. Hace rato estuve aquí y no vi cómo activar esto. Ah, perdón, no lo vi porque aquí estaba. Ok. Pulsa la entrada coincidente cuando el circuito se active. What the fuck, ¿qué tengo que hacer? Ok. Pulsa para equilibrar los valores. ¿Quieres ver aliens? No, pues ahora sí que te vas a tardar bastantito. Aquí no abundan mucho los aliens, la verdad. Mierda, no sé qué hacer. Ok. Estos minijuegos sí los entiendo, pero no entiendo el otro de pulsar cuando aparezcan los valores. Ok. Nivel 2. Este es el que no sé qué hacer. What the fuck. ¿Será con el pad? Pulsa la entrada coincidente cuando el circuito se active. Ok. ¿Para de arriba? ¿Será para de arriba? Ah, para derecha, abajo, izquierda, derecha, arriba, 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 a izquierda, arriba. Izquierda, arriba, abajo, izquierda, arriba. No entiendo cuál tengo que presionar. Creo que sí la de arriba, ¿no? Esta es la que no sé qué hacer con este minijuego, carajo. Pulsa la entrada coincidente cuando el circuito se active. Tengo tres pantallas, cambia, y a la izquierda hay como unos, yo me imagino que es la representación del pad, del control, pero presiono en varias direcciones y no, parece que no hace nada. Puede ser, puede ser, Sandra, puede ser, puede ser, puede ser. Y también creo que van a empezar de aquí. No, es que tengo que pasar tres minijuegos, pero este no sé cómo pasarlo, Andrea, ese es, perdón, Sandra, ese es el problema. Este no sé cómo, cómo, cómo pasarlo. No, no es tanto de que mire alrededor o cosillas así, sino que este no sé cómo hacerlo. Dice, pulsa la entrada coincidente cuando el circuito se active, pero no sé cómo pulsar la, la entrada coincidente. Eso es lo que no, no sé qué hacer. No sé si tengo que presionar algún botón. No sé si tengo que presionar algún botón. Este es el minijuego que no sé cómo carajos hacer. Estoy presionándole a todos los botones al mismo, bueno, esta opción, círculo, ah, ya lo presiono otra vez. Este está fácil, 25, 78. Y luego la segunda pantalla, este es el que no sé pasar. Este, sí, mira, el circuito es E18D0, cada vez que aparece la letra debo de presionar, creo yo, una dirección en el control, en el control pad o algo así, cada vez que se activa uno de esos. Pero no sé si lo estoy haciendo bien, es que no se ve que aparezca nada. Este sí no me quedó claro. Los otros dos minijuegos sí lo sé pasar, pero este, este no, este sinceramente no, no sé. Ya intenté los botones del control, ya intenté cuadrado, X, triángulo, con el círculo me salgo, los L1 y R's, ya. Ya, 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 ya lo intenté eso, cuando sale, cuando sale un botón, este, mierda, ya presioné el círculo. Ah, 32. Ah, 32. Está presionando mucho cuadrado y como que una ya dejó de moverse, ¿ves? Ya dos dejaron de moverse. Creo que ya lo hice bien. Eran los botones, haz de cuenta de que el botón, la parte del circuito de arriba era triángulo, el del medio cuadrado y el X era el de abajo, eso era. La X en el play es el cuadrado. Bueno, ya, ya lo logré. A pura base de fuerza bruta lo craquea. A ver, ya está fácil estos jueguitos y los supe hacer. Eran tres, dos si podía y uno no. Samuels, estás vivo, soy Ripley. Ripley, el doble es Ripley. Estábamos preocupados, creíamos... He llegado. ¿Dónde estás? Estamos en una estación de tránsito. Está al lado de enfermería. Vale. Samuels, presta atención. Esto es peligroso. Sixson tiene este sitio cerrado a cal y canto. Sus androides están matando a la gente. Imposible. Va contra la programación primaria de los sintéticos. Lo he visto, Samuels. Parece que Sixson tiene una idea distinta sobre los sintéticos. También hay otra cosa. Una criatura es grande y es letal. Ripley, para un poco. ¿Una criatura? Es un ser vivo. De un tipo desconocido. Una especie de organismo alienígena es extremadamente peligroso. Tú y Taylor tenemos que... Ripley, Taylor está herida. La alcanzó un objeto cuando estábamos cruzando. ¿Cómo está? No puedo moverla. Necesito medicinas. Tenemos que tratarla y vendar la herida. ¿Y la Torrance? La radio está rota. No puedo hablar con Berlain. Estamos solos. Mierda. Vale. Voy para allá. Estad alerta. Te enviaré un vehículo de tránsito. ¿Cómo activar el micrófono? ¿De qué te refieres? Jesús. ¿Tú tienes Xbox 360 o Xbox One, Sandra? Me quedé con la duda. No sé. O PC. ¿En qué juegas? Vuelve con Samuel C. Taylor. Ok. ¿Está acá? El Xbox One. Genial, Sandra. Genial. Mierda Ah, ya no tiene nada de salud Ah, ya lo veremos otro día Mi buen, este, Jesús Ya lo veremos otro día, rayos Me mataron Muy poca salud, ni siquiera me había fijado Mierda, desde acá Ya había fabricado una de estas Por si me llegara, dudé en usarla Pero bueno, a ver Ahí estaban Los dos robots No se pudo haberlos noqueado Y otra vez tengo que hacer todo lo que hice What the fuck Bueno, por lo menos ya se como hacerlo Aunque si fue pura coincidencia Que no fue Este Voy a tener que empezar otra vez Todo bueno Lo malo es que no me deja guardar seguido esta cosa Ah, vete el diablo Vamos Vamos, vamos Vamos Ok, no La preparo y la voy a arrojar Ahora sí Bueno Como que se te cayó Te andas nerviosa Sandra, perdón Ya andas nerviosa Ya andas nerviosa Bueno, esto ya lo vimos Comunicación no autorizada Por favor Espere hasta que le asienta un miembro de la personal Desactivado No No Más afectó Un solo androide Vete el carajo Aturdido De seguro Ese me lo dieron Por aturdir un androide Porque yo soy quien asusta a los niños Ah, que caray Sandra Fíjate que yo casi nunca Nunca me asusto tampoco Por no decir nunca Es bueno Literalmente No, no me asusto Bueno, no me asusto Como las demás personas Sí, sí me asusto Así de vez en cuando Cosas por el estilo Pero así de gritar Cosas así No, me asusto Así como que Ah, me asusté Y ya, eso fue todo ¿Tú no? Mmm Estupidos andreaders que no me ven Si es para acá, no sé si sea la salida hacia acá pero... Creo que voy bien Si, creo que voy bien A ver este... No quiero que los droides sintéticos malos me vean Están los conductos... WTF Están sacando un montón de referencias de la película Aturdido, derriba un humano O aturde a un androide con un ataque contundente Use el sistema de ventilación 20 veces No creo que vaya a salir ahorita el alien Estoy más preocupada por... Mucho más hay que preocuparse por... Los androides que salen más seguido Y... Son más molestos WTF, ¿no podías salir por aquí o algo así? Ah, sí, aquí está ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Ya casi llego Aquí no había algo por aguardar por aquí Creo que aquí a la derecha había Ya te vas Marco, muchas gracias por haberte quedado un rato aquí en el stream Igual el stream no va a durar mucho rato más Un ratito más y ya lo termino Puede ser o puede ser que me esté proyectando Como... ¿Tú qué crees Sandra? Que me proyecte... Que me proyecte... O que no me proyecte... Ehm... Todo derecho, ¿eh? ¿Vino por mí el güey? Porque... O que... No puedo... Sale Marco, pásatela tu también bien cuídate mucho nos vemos luego perfecto guardar así evito perder muchos avances no 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 Entonces ya no puedo agarrar ese etanol WTF Aquí los sintéticos son amables o no Hay una parte de la nave Donde no son máquinas asesinas Pero bueno Tomando en cuenta la música De Suspenso Creo que si va a ser una máquina asesina Ok Si salió el alien Me atrapó Y me mató Creo que ya me mató Estuvo genial De la nada salió y me mató Ahí lo tienes Sandra Ahí lo tienes Salió el alien y me mató Alien time Y murió Me chupó por un ducto de ventilación WTF Insta kill Insta kill Ese alien es temible Es temible el alien Es muy temible Es muy temible Muy bueno Pero muy temible Muy temible Ahora es que vemos salvada Volverá a salir el alien Donde mismo Como que lo pusieron ahí Para que no agarre ese conducto De ventilación Y pueda agarrarle a la espalda Al androide o algo así No Ok Androide malo Perfecto Perfecto Ahí viene otro Ahí viene otro Sistema No Ahí güey ya me encontraron Ya me mataron No No me asustó Sino El hecho de que Era androide malo Si Son un montón De androides Igual le puedo echar a correr Y llegar a la siguiente Al siguiente zona Y ya Me quito de broncas Lástima que Ni siquiera con la pistola Los mato O sea Bueno Fuera que disparándole Pues dos o tres veces A la cabeza Se murieran Pero pues dudo mucho Que los sintéticos Se mueran Suficionomía Esa prueba De balas Igual pudiera jugar Un poco más Sigiloso Pero No en que ha sido mucho Mi estilo El sigilo Ok Ok Ahí sigue babiando El maldito Así que si me asomo Me va a matar El güey Ya se movió El alien Y ya dejó De babiar Ok Si escuché Los pasotes Que da el mendigo Voy a estar Más al pendiente De ese tipo De cosas Cuando si se Yo pensé Que andaba por ahí Desechando No Cuando si se A lo mejor Ya está posicionado Para matarme No solo Que no me había dado cuenta Antes Ay güey Me agarró otra vez Y que ese que O que Como que Por que Tramposo Tramposo Me agarró Por que Yo soy Yo soy Yo soy De Guadalajara México Y ahorita Que tramposos Sintéticos Ahorita Ya son 12.25 Si no Avanzo Ya en esta parte Yo creo que Ya le paro Aquí así Digo No Es muy difícil Pero Esos malditos Tramposos Sintéticos Es que te bajan El 25 Por cuando Te agarran Te agarran Y es golpe Te bajan El 25% Cada vez Que te tienen Atrapado Y pues No aguanto Más que un solo Golpecillo Rijillo Entonces Pues ya O sea Puras trampas Puras trampas Con ese Sintético Tan tramposo Igual Déjenme ver ¿Cómo que te Screamio? Ah Pues Si lo escuché Cuando venía En el sensor Pom 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 Escuché los pasos Pero ¿Cuántas balas Se ocupan Para matar Uno de estos Malditos No Pues Ni ya Me asusté Ni Fue Scarish Jun Para mí Ni nada Sino Que dije Ay Güey ¿Qué onda con este Cabón del tramposo? Creo Que es más Efectivo Dispararles El cuerpo Eh No ¿Saben qué? No Aguantan Muchos disparos Esos Malditos Rayos ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya estoy? Ya me volvió A agarrar la mano No Y con la fuerza Que tienen Tómala Bien muerta Ok 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 Bueno Un último intento Por pasar Si me matan O algo Yo creo que aquí Acaba el stream Por el día de hoy Aunque Esos malditos Tramposos Sintéticos Están buenos Los androides Nunca había tenido Tanto pavor Con razón Veo que estaban Tan asustados En las películas De la alien Son fuertes What the fuck What the fuck Con el juego Carga Y esos pasos What the fuck Eso que escucho ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? ¿Qué? What the fuck Ok Ya tengo el de este Así es Me hizo una fatality Sandra Así es ¿A poco No se lució? ¿Escucharán El ruido Del sensor Y se arrimarán A investigarlo? ¿O no lo irán? No, creo que no No le ponen atención A lo entonces El otro me vio Ok Bien El güey A lo mejor Venía caminando Y me vio El güey No se Porque pongo El sensor De movimiento Y hace Bip 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 Pero eso Si no Como que no Lo oyen Porque si le pongo La lámpara Si va a voltear Porque hay una lámpara Ahí viene ya Ven Ya se puso A investigar Vamos Vamos Termina tu ronda Estúpido Androide Regrésate acá Vente para acá Ok Andale Así ya puedo pasar yo Oh oh Ya me descubrieron Ya me agarró Mierda Oh 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 Ya me atraparon Ah Valió Ay No tengo mucha Hambre Yo me voy a cenar Bueno amigos Este De mi parte Fue todo No está tan difícil Solo es que soy muy desesperado No soy muy bueno Para los juegos de sigilo Por un caribe Por eso nunca acabé La franquicia De Sprinter Cell Pero Pues yo creo que Si me voy zigzagueando Metiéndome por ahí Por los huequitos Dándole vueltita Pues si avanzo Yo creo que duraría Póngale en 15 minutos En avanzar Que ya llevo Más de 15 minutos O media hora Ahí intentándole Pero bueno Este Muchísimas gracias A todos Los que se quedaron Hasta el final Del stream Con todos Y sus glitches Raros de texturas WTF Con el juego Y este Yo vivo aquí En Guadalajara México Y son las 12 de la noche Con 30 minutos Y de mi parte Es todo amigos Muchísimas gracias Por todos Los que se quedaron Hasta el final Iván Cibreel Wow Pensé que ibas a estar Haciendo streaming Black Wolf Corazoncillo Jesús Gamers Pistochini Sandra Reborn Este Que bueno Que andas por acá Dándote una vuelta Y este Tron Ulises Muchas gracias A todos Por haberse quedado Hasta el final Aquí en el stream Espero que se vean divertido Como les digo El juego Está 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 Muy bueno Muy divertido No puedo evitar Pensar en Outlast Al estilo del juego Este ¿De dónde eres Mi querida amiga Sandra ¿De dónde eres? Cuéntanos ¿De dónde eres? Bueno De mi parte Es todo amigos Espero se hayan divertido Nos vemos En otro Episodio Fin de la Transmisión Nos vemos Tejorgeis Pus ¿De dónde eres? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.